Ya estamos todas, bueno ya está papi ahí en la cola, no sé si lo veis allí al fondo porque esto es enorme Vamos a ver quién hay en la habitación ¡Hola riquillos! ¿Qué tal estáis? Estamos en el coche y ¿a dónde vamos chicas? Vamos al supermercado, va papi conduciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una fiesta en casa Van a venir los amiguitos de Noa y de Paulis a despedirse ¿Por qué? ¿A dónde pasáis para el año? Para el Instituto Pasáis para el Instituto y os separáis entonces, como os separáis Pues queremos hacer una fiesta en casa, van a venir dos días a dormir en el jardín, van a hacer acampada Bueno, lo vamos a pasar genial, entonces vamos a ir a hacer la compra al Mercadona Para llenar nuestro frigorífico de comida super sana, que sí ¿Qué vais a querer comprar? A ver Sí Pizza, hamburguesa y ¿qué más? Y ensalada y verduritas Bueno chicos, pues vamos a llenar la nevera para que tengan de todo Porque vamos a hacerlo, ya os dije, la fiesta está en casa, que es una acampada en el jardín Y ahora también vamos a poner una vacuna ¡Papi se va a vacunar del COVID por fin! ¡Sí! Mami va a ir el día 3, dentro de poquitos días también me vacunaré Y así ya estaremos nosotros vacunados y solo faltaría Noa y Gisela Entonces hoy nos vais a acompañar a la compra, a la macro compra para todos esos niños y a vacunarnos del COVID Ya hemos llegado, vamos ya al picotazo chicos Venga vamos, estás preparado papi Tienes ganas de pasar por la vacuna ya ¿No? Bueno, pues venga vamos Bueno ya está papi ahí en la cola, no sé si lo veis allí al fondo porque esto es enorme Mirad, hay mogollón de puestos de vacunación y bueno dentro de nada ya estará vacunado Los que venimos de acompañante pues nos han puesto aquí en unas sillas y estamos aquí esperando Y nada, en un ratito seguro que ya lo vacunan porque esto va así de rápido Y ya nos vamos a hacer la compra Papi, ¿qué? ¿te dolió? No, no mucho Ahora tenemos que esperar aquí 15 minutos por si te da dolor o fiebre te dijeron ¿no? Pues esperaremos aquí 15 minutos Bueno, ahora vamos a cambiar el número de teléfono porque no nos llegan los mensajes al móvil Nos enteramos de casualidad de que tenía cita para vacunarse así que vamos a cambiar el teléfono móvil Y Noa y Pauli si están fuera así que nos vemos ahora Ya estamos todas, bueno hemos ido a buscar a Noa Y vamos a ir a comer Vamos a ir a comer, ¿a dónde vamos a ir a comer? ¿a dónde queréis ir siempre a comer? Al McDonald's Al McDonald's Vamos al McDonald's y después iremos a hacer la compra porque se hizo tarde Son las dos y media y tenemos mucha mucha hambre, mirad Vamos al McDonald's Ya tenemos aquí todo para papear y tenemos muchísima hambre, que sí chicas Así que nos vamos a poner a papear McPollo, ¿no chicas? Y este es Big Mac, nosotros somos adictas al Big Mac, aquí papi y yo adicto al Big Mac y ellas McPollo Vamos a darnos un beso de mascarilla papi Ya estamos en el mercado, ya van a estar aquí las loquis y vamos a hacer la compra, vamos a llenar este pedazo carro de comida basura ¿no chicas? Bueno, vamos a comprar para el desayuno chicas, ¿qué cogemos para el desayuno? Podemos coger purasanes, ¿qué cogemos para el desayuno chicas? Algo así rapidito para desayunar No hay magdalenas, no hay magdalenas Magdalenas Bueno, como vamos a hacer muchos, vamos a coger así bolsas de magdalenas industriales Un par de paquetitos de pan bimbo, a ver, a ver la fecha de caducidad Bueno chicos, yo creo que casi es mejor que haga la compra y después os enseñemos todo lo que compramos Acabamos de llegar a casa, vamos a colocar la compra Pero mirad chicos, tenemos aquí en la casita Noa que está recogiendo todo porque van a dormir aquí en esta zona Y aquí también, ¿vais a dormir arriba Noa? No, no estoy aquí ¿No vais a dormir aquí? Si es que un caliente, ¿cómo vas a dormir aquí? La verdad es que hace un calor bastante considerable Pero bueno, por la noche abriendo las ventanas y tal, se refresca Y estábamos limpiando esto un poco porque quedó sin aspirar esa zona Vamos a aspirar esto y vamos a recoger a dejar esto un poco recogido Para que vengan mañana ya los demás niños que faltan La tela esta verde la tenemos que quitar de ahí Y dejar en el sofá y si puede dormir alguno de los niños Y vamos ahora a meter la compra en la nevera Tienes una cara de cansada, hija mía ¿Estás cansada? Estás cansada Estás cansada porque ya vino Paula ayer y se ha costado así tarde, ¿no? No No, no se ha costado así tarde Bueno, pues nada, vamos a guardar la compra Y seguimos con la rutina, chicos Bueno, aquí tenemos algo de la compra que hicimos hoy Porque hemos hecho también bebidas que tenemos en las neveras ya Y cositas así Pero mañana tenemos que volver al súper, ¿verdad, Noa? A comprar helados, que han invitado para hamburguesas Vamos a hacer unas hamburguesas Tenemos que coger heladitos y cosas así Lo que pasa es que los helados no los cogimos porque venimos de Pontevedra y se derretían Entonces bajaremos mañana a un sitio más cerca a coger helados Y mirad, hicimos así una compra un poco tal Pues carne para asar Que así hacemos bocatas de jamón asado, ¿verdad? Bueno, jamón asado es lomo asado Después cogimos fiambre para hacer pizzas Bases de pizza, que dijo papi que en vez de hacer bases de pizza Con las barras de pan que las abramos y hacemos pan pizza ¿Qué te parece? En vez de cogerlas tal y después también cogimos de estas Así, hechas por si acaso Cogimos pan bimbo para la merienda Yogures, leche, pan de desayuno Madalenas, galletitas, pasta para hacer Bueno, tenemos así algo de todo Para dos días nos apañaremos Tenemos salchichas, atún Bueno, cositas así, no sé quién me está llamando ahora Bueno, voy a coger el teléfono Y ahora seguimos Por cierto, estas cositas que veis aquí Esto, esto y esto Y alguna cosita más Es para un vídeo que va a hacer Noah en su canal Probando cositas raras Entonces, estar atentos a Noah Apartes que va a hacer Probando cositas nuevas del Mercadona Que no habíamos probado nunca Y eso, ah, porque esos son de... Son helados No ¿Y por qué los metes en el congelado? Porque no tiene el congelador Y están súper buenos Son como de coco, ¿no? Son unos mochis que están probando bastante gente Que son como unas bolitas así, blanditas De coco Tiene una pintaza, a mí el coco me encanta Bueno, pues ya sabéis Pasaros por Noah Paradise Para ver el reto ese que va a hacer con sus amigas Y nada Vamos a meter todo esto en la nevera ¿No? Noah Y nada Chicos, seguimos grabando Buenos días, riquiños Ayer ya nos seguimos grabando Bueno, las niñas se durmieron ahí En el sofá Durmieron ahí Bueno, fue un caos Y ahora ya han llegado El resto de los niños Andan por ahí fuera Ya veis Pusieron las pompitas de colores Y bueno, hace un día maravilloso Así que están jugando en el jardín Ya os iremos subiendo contenido En Instagram Que os dejamos por aquí Las redes sociales Para que lo veáis Y nada Yo me voy a poner a cocinar Porque hoy tengo que hacer comida para todos Giselita anda también con ellos Por el jardín Miradla ahí Miradla ahí Por donde anda Buenos días, riquiños Después de muchos días De fiestuqui Con los amigos de Noah Vamos a ver quién hay en la habitación Está durmiendo profundamente Madre mía Qué dormidita se está Chicos, con una de las pindas que tengo yo Están súper dormidas Llevan tres días de fiesta Tres días de fiesta Y ya se fueron todos los niños No grabamos nada de las fiestas que hicimos Porque éramos demasiados Y estuvimos, bueno Pasándolo súper bien Pero no grabé nada Y ahora solo quedan dos Paulis y Noah Que al final acabaremos adoptando a Paulis fijo Mirad No se enteran Estoy hablando Y ni se enteran Están Súper dormidas No Cerraron y la persiana de noche Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Vamos a ver también A Gisera Que sigue durmiendo Porque también se pegó unos fiestones Alucinantes estos días Estuvo con ellos todo el rato Lo pasó Pipa Y vamos a ver ahora Que sigue dormida Ve, ve No se entera de nada Mi bebé Me da pena Me da pena despertarla Porque está para comerla Aquí en esta casa Está todo el mundo durmiendo Menos papi Que ya se fue a trabajar Que es el único que dice Tengo que levantarme Porque me tengo que levantar Que se levanta a las 6 de la mañana Ya veis las pintas que llevo yo Y estás durmiendo todo el rato Y son las 10 y media de la mañana Y el bebé durmiendo Como un tronco Ya lo visteis Ellas dormidas como troncos Que estuve hablando allí Y ni se han enterado Mirad El perro durmiendo El único que está activo es Chulín Que anda por fuera Por ahí Mirad Y Lili también está dormidita aquí Lili también está dormidita aquí Y aquí todo el mundo mimiendo Aquí todo el mundo mimiendo Mimiendo, mimiendo Que sois unos mimidores Sois unos mimidores Uy que cosita linda por favor Tuvimos unos días la verdad Súper bonitos Súper guays Pero mirad Hoy ya hace un día Súper horrible Menos mal que los días Que estuvieron ellos aquí Hizo un sol alucinante Y lo pasaron pipa Pero hoy mirad Lloviendo Bueno ahora no está lloviendo Pero está todo mojado Vamos Unos días un poco Un poco chungis Bueno yo me voy a quedar aquí Tengo que recoger todo esto Porque ya veis que está Un poco Tenía todo súper 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 limpio Y ahora ya está todo hecho Un asquete Porque claro Eran muchos niños Muchas cosas Entonces realmente Me quedó todo bastante Bastante mal Bueno hoy Voy a ponerme yo La vacuna del COVID O sea que ya estaremos vacunados Papi y yo Y nada chicos Yo os iré contando Ya hablaremos más Estos días Que os ha parecido El super Buda Que tengo para el jardín Que tengo pensado Poner lo que quiero Cambiar la piscina Poner una súper grande Y voy a poner Este super Buda En la piscina Bueno ya os iré contando Un mogollón de novedades Un mogollón de cosas que hay Así que chicos Estad muy atentos A todos los canales No a Pardash Y a Ricky Family Nos vemos chicos Bye Darle a like Y suscribiros Mua Mua Mua